y qué tal a todos amigos bien estamos de vuelta en estos promocionales de cine y esta vez me gustaría mostrarles este termo que sacó sin épolis para atman and the wasp y sinceramente para mí es el mejor termo que han sacado al menos sin épolis ya que sin mx nunca nunca ha sacado un termo entonces la verdad si se me hace un bonito detalle lo que hicieron con este termo y lo verán a continuación aquí pueden ver que dice marvel studios atman and the wasp el hormiga y la avispa sólo en cines la tapa es es metálica aquí dice cine polis y por dentro tiene este este vaso con efecto como de de rombos figuras estés y métricas que le dan un toque bastante especial este termo aquí está wasp como en un estampado para el vaso y vamos a verlo por dentro pueden verlo por dentro como se ve este es el vaso separado del termo algo si es algo raro pero así es y yo creo que si si conocen acerca de esto sabrán por qué está tan padre este vaso y es por esta razón que a varios pues nos agrado bastante y vamos a verlo un poco de lejos es como si si atman estuviera cargando nuestro vaso lo cual es voy a seguir insistiendo es algo bastante padre para mí que pueden ver un poco más cerca de la figurita de de asman que es bastante pequeña y está bien bien este pintada detallada los dedos todo se ve bastante padre y está en este tipo de base no se bien que que simule pero pues si está muy bien hecho sinceramente y bueno amigos y amigas esto ha sido el termo de asman and the wasp y yo espero también subir a mi canal lo demás que sacaron los cines de promesionales y bueno nos veremos en la próxima